Se ha hablado de avistamientos en Chilca, que la ciudadela de Machu Picchu fue construida por extraterrestres. Inclusive existe el testimonio de este caballero, quien afirma haber visitado Ganímides. Sin embargo, la existencia de novelas e historias escritas por autores peruanos acerca del fenómeno ovni son casi nulas, inexistentes. Hasta ahora. Hola gente brava de la librosfera Ganímides, luna de Plutón y la tía Veneno. Les saluda su amigo El Bicho y bienvenidos a Espacio Subnormal. Hoy hablaremos acerca de Sebende Marcianos, muestra de relatos de ciencia ficción peruana a cargo del señor José Donaire. Es un libro que recopila 32 relatos cortos acerca del fenómeno ovni, todos escritos por autores peruanos. Y antes de empezar con este video, quiero advertir una cosa. Si has sido parte de este proyecto, si has sido uno de los 32 autores que ha participado en este proyecto, no tengo nada en contra tuya, ¿ok? Pero vamos a empezar con lo positivo, con lo que me ha gustado, con lo que me ha llamado la atención del libro. Para empezar me llamó muchísimo la atención el título porque es recontra peruano. Para las personas que no son de Perú, al menos aquí en Lima, los marcianos no solamente se refieren para nosotros a las personas que vienen de Marte, sino que un marciano es un producto golosinario en donde llenan una bolsa alargada con el jugo de alguna fruta y eso se congela. Entonces, tú vas a encontrar en verano casas particulares que preparan estos marcianos o chups y los venden de manera clandestina. No, mentira. Pero no solamente fue por el nombre que me llamó la atención el libro, sino que el género de la ciencia ficción no es tan desarrollado aquí en mi país. Entonces dije, oye, man, ya ha salido un libro de autores peruanos que habla sobre el fenómeno OVNI. Y aparte de estos dos factores, uno de los autores que participó en la elaboración de este libro, estaba justo en la librería firmando su libro y todo, y me dio un descuento sobre el libro. Entonces dije, ya, vamos a probar. Antes que pasemos a la otra polaridad de este video, a la carnecita de este video, quiero mencionar aquellos relatos, aquellos autores que me llamaron la atención, que me parecieron buenos. Chau. 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 Y la casa de la Rue Herabre por Tanya Tinjale De los cuales me gustaron, gustaron dos que fueron La Hija de Saturno y La Casa de la Rue Herabre Aunque por la narrativa de estas dos historias me interesa leer más relatos de estas dos autoras Los otros relatos me llamaron la atención pero no resultaron para mí como que Oh wow, que espectacular historia Dicho todo esto vamos a la bilis, al defogue, a lo malo que he encontrado de este libro Y creo que ya no necesito estar disfrazado de esta manera A ver amigos, en lo que va del año de verdad que no había tenido lecturas malas Hasta que decidí terminar de leer este libro Y si son suscriptores antiguos de este canal sabrán que lo adquirí hace tiempo atrás Y lo estaba leyendo de a poco pero recién lo he terminado de leer O sea creo que han pasado más de seis meses y recién lo termino de leer El motivo de mi demora en la lectura de este libro constituye uno de los puntos negativos Es algo que de verdad me ha reventado, ha hecho que pierda más cabello de lo que ya perdí Y son la cantidad de autores, son 32 autores 32 autores 32 autores de los cuales solamente me gustaron ocho ¿Sabes qué es leer un libro así? ¿Qué estupidez acabo de leer? ¿Ah? ¿Este pata escribe novelas o el horóscopo? Al fin algo bueno Y ustedes saben que me gustan leer relatos cortos O sea, esto no me sucede con Dafne Dumouriel Cuando leí Los pájaros no me sucedió eso Cuando leo El umbral de la noche de Stephen King que tiene relatos cortos No me sucede eso Cuando leo Edgar Allan Poe no me sucede eso Ni con Lovecraft me pasa eso Al contrario, es como que termino de leer un relato Tengo que asimilarlo porque me impresionó Y luego quiero continuar con otro más y con otro más y con otro más Pero con este era una vaina de Que, o sea, el siguiente relato va a ser tan mediocre como el que acabo de terminar de leer Ya van tres relatos que no me han gustado Y este de acá ni siquiera lo he terminado de leer Ahora quiero que hablemos acerca de la presentación del libro Yo sé que es un tema que nunca toco en este canal Al menos lo toco muy poco Pero sí me parece importante Sí me parece importante sobre todo cuando hablamos de un libro como este Y vamos a empezar con la portada ¿Ok? Acompáñenme Ya, ahora van a ver algo Pero todo no queda únicamente en la portada Miren esta impresión O sea, papel bond No es algo que me importe mucho Por ejemplo, hace poco he terminado de leer un libro de un autor peruano Y está escrito también en papel bond Pero me pareció pasable Porque la narración me pareció buena Entonces como que ya no le prestaba tanta atención A la calidad del papel Pero acá hablamos de un libro grande O sea, esto parece un libro que fácilmente lo pudieron haber impreso En donde las tías que están afuera de las universidades sacando copia Puede haber salido de ahí Pero a ver, no quiero hacer tan rata Entonces les voy a proponer a los señores de la editorial Altazor Una solución para este libro Una alternativa que creo que les va a ahorrar muchos costos de producción Y además que van a tener un producto más rentable Heladero de Mía Esto, 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 esto no está bien Esto necesita parar Ahora Quiero que lo tomen como una oportunidad de mejora Porque considero que se necesita incentivar más la producción de relatos de ciencia ficción O al menos la promoción de relatos de ciencia ficción por parte de autores peruanos Pero de esta manera, como me lo presentan en Seren de Marciano Yo siento que en vez de motivar a que uno lea autores peruanos No, o sea, me quita todas las ganas de ver un libro de ciencia ficción Y decir, oh, le he escrito un autor peruano, ¿qué tal será? No, o sea, no siento eso Al contrario, me hace dudar más Y eso es peligroso Espero que hayan tenido o tengan una excelente semana Y si no estás suscrito, suscríbete Que tengo un video, dos videos a la semana Rompan todos los vidrios Nos vemos Chao